El gerente de desarrollo social de la región, quien nos ha abierto las puertas de la oficina, el gerente de desarrollo social con sus asesores, el cuerpo médico y el sindicato unificado de trabajadores, ya hemos iniciado, hemos entablado la mesa de diálogo, en la cual ya hemos planteado una serie de problemáticas, ya le hemos dado el expediente técnico a las autoridades competentes para que puedan hacer el estudio y tomar las decisiones respectivas. De tal manera que, visto esta medida, nosotros hemos sacado un comunicado de prensa. Todos los trabajadores de nuestra institución, que con el objetivo de cambiar la imagen institucional de nuestro hospital dañada por esta gestión administrativa y apoyada por los malos servidores de este nosocomio, está realizándose gestiones ante varias instancias a nivel nacional y regional. Solicitamos a todos los trabajadores la comprensión por el aplazamiento de toda medida de fuerza programada como inicio de reclamo. Por tal motivo, se comunica que el plantón de dos horas programado para el día jueves primero queda suspendido hasta nuevo aviso de acuerdo a los avances en la gestión iniciada y que esperamos sea fructífera en beneficio del trabajador y de la población. Lo que hemos hablado con el gerente es que él ya conocía indicios de estas irregularidades que se convirtió a lecturarlas y analizarlas con todo el grupo de asesores en estos días venideros y nos pide este plazo para que se pueda resolver, porque da por hecho, plazo de 10 días, hasta el 10 de julio. Que en este lapso él debe tomar una decisión, junto con el presidente regional, Milla Sánchez, o Sánchez Milla, ¿no? Sánchez Milla. El cambio de esta directora, pasando por los canales respectivos, lo va a invitar a que ella responda a la seguridad mencionada. Y además nos pide una eterna, cosa que vamos a proponer mañana en una reunión del cuerpo médico. Toda vez que existía una, vamos a tratar de consolidarla. Y muchas de las cosas que están sucediendo en el hospital, como el apayacimiento para quitarnos personal, el cambio de relación social, el RUG, que hemos dicho, el quitarnos el presupuesto, o adueñarse al hospital de esta señora, de esta señora que me olvidó su nombre, no sé por qué. Entonces, también, la encargada de la red pacífica, también hay un compromiso de cambiar el estado de personas, porque está haciendo daño no solamente al hospital, ni a Chimbote, sino también a su gestión del gobierno regional. Ese es el acuerdo con ella, nos han pedido, por favor, que tomemos esa decisión, por el bien de la población, y lo hemos entendido así, toda vez que el diálogo ha sido abierto, y hay que mencionarlo, que ha sido la primera vez que hemos dialogado con el gobierno regional, cuántas veces nos hemos pedido al presidente Saliente Álvarez, que por favor, si esto hubiera sucedido antes, si esto hubiera sucedido mucho antes, probablemente no hubiéramos llegado ni a la huelga anterior, que nos demandó tres meses a los médicos, ni poner directores que no merecen nuestro hospital. Para ser directores, ustedes ya saben, díganse por concurso, cosas que estamos pidiendo, pero temporalmente se va a tratar de una terna, pero una terna que tenga el perfil personal nombrado, que sea el estado médico y que tenga por lo menos 10 años de servicio, como manda la directiva para normalmente directores. ¡Gracias!